¡Suscríbete! 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 Si me gusta la malanga, vamos a comer a cocina Un pedazo de carne, pa' que tenga proteína Échale ajo y cebolla, dame completa la olla Dame malanga, dame malanga, dame malanga Soprachuti La malanga, mira que rica es, oye que bueno está Puede ser un buen cura, no te falta nada más Cuando tú me lo preparas, no me lo preparas con nada Dame un pedacito, que lo necesito Dame malanga, a mi me gusta esa mierda Dame malanga, a mi me gusta esa mierda Dame esa malanga rica, pa' hacer una friturita Dame malanga, a mi me gusta esa mierda A mi me gusta esa mierda Dame malanga, a mi me gusta esa mierda Dame malanga, a mi me gusta esa mierda